El tiempo avanza, gran parte del año ya es historia, pero ¿qué nos contaban en diciembre? ¿Cuáles eran las amenazas a las que nos teníamos que enfrentar durante este año? Y lo más importante, ¿qué es lo que realmente ha sucedido? Las continuas fugas de información, el nuevo reglamento de protección de datos personales, la inteligencia artificial al servicio de la ciberdelincuencia, la ciberdelincuencia como servicio. Todas esas amenazas se están materializando. Curiasas novedades al servicio del fraude, la ciberdelincuencia y la manipulación. ¿Quieres saber cómo defenderte? Podemos ayudarte a conocer, podemos ayudarte a conocer las amenazas que te acechan, podemos ayudarte a comprender las medidas para resolver esas amenazas. ¡Acompáñanos!